Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amada familia, quiero invitarlos para este viernes a las nueve de la noche, para que a los pies de Jesús sacramentado, le adoremos, lo glorifiquemos, reparemos ante Él, y le pidamos muchas bendiciones para nuestra vida. Y el sábado a las ocho de la noche, para que a los pies de nuestro Señor oremos en el corazón de la Santísima Virgen, San José y todo el cielo, de manera especial, con el Santo Rosario, todo a los pies del Señor, buscándolo cada día más. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Escucha, Señor, nuestra oración, y llegue a Ti nuestro clamor. Amada familia, el Señor esté con vosotros. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. gloria a Ti, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pida dale y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. En el año, en los años 1847, hacia adelante, hubo una gran persecución contra los cristianos, especialmente de un grupo en la China, que quería expulsarlos del país. E iniciaron una gran persecución contra todos los cristianos, a quienes a muchos asesinaron despiadadamente. Es así como en un poblado chino, en la mañana del día 19 de junio de 1900, dos misioneros, dos misioneros sacerdotes, fueron informados de que ese grupo se dirigía hacia allá para asesinarlos. Ellos, con un amor profundo hacia Dios, se dirigieron a la capilla, donde se postraron ante el altar, y allí de rodillas ante el Señor, se entregaron totalmente a él. Le oraron, le pidieron misericordia, pidieron perdón y compasión por los asesinos, hasta que llegaron a aquel grupo de asesinos, se dirigieron hacia ellos, y los mataron a golpes, con sus lanzas. Y dice la historia, salpicando su sangre en el altar, en el que tantas veces se había celebrado la Santa Eucaristía. Ellos murieron orando, entregándole su vida al Señor, y pidiendo perdón y compasión por sus asesinos. En esos santos, San Remigio y Soré, y Modesto Andáue, se manifiesta el Evangelio Santo de hoy. Entregarle todo a Dios, entregarle la vida a Dios, perdonar de corazón, y no devolver mal por mal, ni ojo por ojo, ni insulto con insulto, ni rabia con rabia, ni golpe con golpe, ni traición con traición, ni maldad por maldad. Ese es el amor verdadero de Dios, el que pone por encima a Dios, el que sobre todo pone a Dios, por encima de sus egoísmos, de sus soberbias, de sus pecados, de sus vicios y maldades, de su misma familia, por encima de la venganza hacia otros, o de hacerle daño a otro, porque el otro me ha hecho daño. Eso es muy difícil. Algunos dirán, no, pero eso no lo cumple nadie. Claro que sí. Por eso existen santos en la iglesia. Y por eso hay verdaderos cristianos dentro de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque se pone a Dios por encima de uno mismo. Ah, es que yo no puedo perdonar. Ah, es que yo no soy capaz de perdonarme a mí mismo. Ah, es que yo no soy capaz de perdonar al que me hizo daño. Es que yo no soy capaz de perdonar a ese que me insultó, que me miró mal, que me hirió el alma. No, uno sí puede en el nombre del Señor. Sí puede. Pero hay que hacer un proceso de fe. De conversión, de entrega, de mucha oración. Uno sí puede. Porque cuando uno cierra las puertas al perdón, cuando uno, cuando uno, no cierra las puertas al amor, al verdadero amor, o sea, cuando uno cierra el corazón al verdadero amor, al verdadero amor, eso es lo que quiero decir. Cuando uno cierra las puertas a amar de verdad, a perdonar de verdad, a entregar de verdad, a devolver bien por mal, pues claro, el mal se aprovecha. El mal se aprovecha. Si uno dice, no, es que yo no soy capaz de perdonar, pues no va a ser capaz, porque usted no le pone el alma a perdonar. No es que yo no soy capaz de ayudarle a una persona que me hizo daño. No, no va a ser capaz porque usted no se lo propone, porque usted no se mentaliza de que en el nombre de Dios sí puede hacerlo. No es que yo no soy capaz de vencer este vicio. Yo no soy capaz de vencer este pecado. Yo no soy capaz de vencer esta maldad. Yo no soy capaz de ser mejor. Pues claro, si usted se mentaliza que no es capaz, no va a ser capaz. Pero si usted dice, mire, me cuesta mucho, pero en el nombre del Señor lo voy a hacer. En el nombre del Señor voy a luchar. En el nombre del Señor voy a perdonar. En el nombre del Señor voy a ayudar en esta situación. En el nombre del Señor me voy a perdonar a mí mismo de mi pasado. Dios nos da siempre una, mil y millones de oportunidades mientras estemos en este mundo. No se nos olvide eso. Jamás se nos olvide eso. Que Dios da y dará mientras estemos vivos la oportunidad de cambiar. Si nosotros queremos, Dios nos da la oportunidad. ¿Quién es el que debe recibir y acoger esa oportunidad? Pues uno. Dios le dice a uno, ahí está el río, ahí está la caña, tírala y pesca. Pero si queremos que Dios pesque por nosotros y nos dé el pescado, no, eso no lo va a hacer Dios. Señor, haz que mi esposo cambie, haz que mi esposo cambie. Y Dios le dice, ¿y usted qué está haciendo para que su esposo cambie? Y uno le dice, pues orando por él. Y Dios le dice, no, no es orar solamente. A ver, orar y obrar. A ver, ore y obre. A ver, siéntese con su esposo, exíjala a su esposo y dígale si quiere cambiar o no. Pero no le alcahuete el pecado. Es que es muy fácil uno decir, ay, que el Señor cambie a mi hijo, que el Señor cambie a mi hija. Pero usted no hace nada porque cambie su hijo, su hija. Usted le sigue alcahueteando, le sigue dejando hacer las cosas que hacen, le sigue permitiendo que salga hasta tarde, le sigue permitiendo el pecado. Pues claro, ellos seguirán igual si usted no les exige. Usted siempre crea en el poder de Dios que le dice, tú eres capaz de perdonarte, de perdonar y de ser mejor y de ayudar a ser mejor a los demás. Tú eres capaz de vencer ese pecado, esa maldad. no cierre las puertas al amor ni al perdón ni a la bondad ni a la misericordia de Dios. No cierre su corazón a perdonar y a ser perdonado. No cierre su corazón a ser mejor con los demás y a perdonar al que le haya ofendido. Usted perdone al que le haya ofendido. Usted perdónele si esa persona no cambia, ya no es culpa suya. Si usted le pide perdón a alguien y esa persona no le quiere perdonar y le dice, yo no te perdono, ya no es culpa suya. Usted hizo su labor delante de Dios en la misericordia de Dios. Usted le perdonó, usted le pidió perdón. Si la otra persona no quiere, yo te perdono que me hayas hecho daño y me hayas traicionado. Pero si tú sigues pecando y haciéndome daño, yo no puedo estar contigo porque tú no quieres cambiar. Así es a la manera de Dios. Amar y perdonar y seguir el camino. Yo te perdono, yo te amo, yo te pido perdón. Pero si tú no quieres cambiar, yo sigo mi camino porque no puedo quedarme contigo y tengo que avanzar hacia Dios. Porque si no, usted está cometiendo un pecado grave y mortal en permitirle el pecado a otro porque la otra persona se aprovecha del perdón que usted le ha dado. Claro que te perdono, una y mil veces te perdono, pero tú no quieres cambiar. Yo sigo mi camino, ya te perdoné, pero sigo mi camino. Creo que eso nos queda muy claro. Siga su camino hacia Dios, siempre con el corazón a los pies del Señor para amar, perdonar, pedir perdón, perdonarse y adelante en el nombre del Señor. Yo sí puedo en el nombre del Señor, yo sí puedo. Dios sanará mis heridas, mis recuerdos, mis dolores, mis pasados y todo lo que haya vivido y seguiré en el nombre del Señor. No me llevaré la carga en mí de mis enemigos, de odio, rencores, rabia, resentimientos y maldades o vicios. Dios, no me llevaré la carga de otra persona sobre mí con esa carga de odios o rencores sobre esa persona, no la llevaré. Yo llevaré la paz de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios y seguiré mi camino. Si quien, si quien, a quien yo he perdonado o a quien le he pedido perdón quiere estar en mi camino con ese perdón y ese amor cambiando de vida y yo cambiando de vida, entonces sigamos el camino hacia Dios que Dios nos bendecirá si nosotros caminamos firmes en la conversión. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. póstrese ante el Señor en este día aprovechando esta santa palabra y cada uno de nosotros ante el Señor miremos, miremos que no nos hemos o que no le hemos pedido perdón a Dios para que sane esas heridas de nuestro corazón, que no nos hemos perdonado a nosotros mismos que nos sigue hiriendo el corazón, a quien no hemos perdonado que sigue hiriendo nuestro corazón, a quien no le hemos pedido perdón que siga esa herida abierta en el alma. Hagamos ese ejercicio muy seguido y veremos cómo el alma se va sanando y sigue su camino a Dios. Familia amada, el Señor esté con vosotros. Bajo el amor misericordioso del Señor, la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén, amén, amén. Porque Dios nos ama, nos perdona y quiere nuestra conversión diaria hacia el amor verdadero. Podemos estar en paz, demos gracias a Dios.